El tribunal holandés declaró culpables a tres hombres por su implicación en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en espacio aéreo de Ucrania hace ocho años. Entre ellos se encuentran dos ex agentes de la inteligencia rusa y un líder separatista ucraniano. Un cuarto acusado ha sido absuelto. El avión de pasajeros fue derribado mientras sobrevolaba el este de Ucrania en el 2014. Nadie sobrevivió. Una investigación internacional determinó que el avión fue alcanzado por un misil ruso disparado desde territorio ucraniano controlado por separatistas rusos. Las familias de los fallecidos llevaban ocho años esperando un veredicto. Muchas siguen sin poder recuperarse de su pérdida. En este parque se plantó un árbol por cada una de las 298 víctimas del vuelo MH17. Tres son para la familia de Piet Plong. Como la mayoría de familiares, no veía la hora de conocer el veredicto final del tribunal holandés. Llevamos ocho años esperando. Para mí y para todos los familiares es muy importante. El juicio sobre el derribo del MH17 ha sido una prueba de fuego para el sistema de justicia holandés. 68 audiencias, documentos de 70.000 páginas y una minuciosa reconstrucción del avión en un hangar de los Países Bajos. Los sospechosos eran mandos militares, tres rusos y uno ucraniano que no participaron en el proceso. Los cuatro sospechosos no cumplirán su condena porque están protegidos por el gobierno ruso. Pero para nosotros es muy importante que un tribunal independiente emita un veredicto y el mundo sepa quién fue responsable. El primer obstáculo fue averiguar qué tipo de misil derribó el avión y desde dónde se disparó. El segundo, identificar a los sospechosos. Ahí la plataforma de investigación Bellingcat jugó un papel importante, utilizando información de fuente abierta. Había muchas imágenes de los restos del avión con las que pudimos determinar qué parte de la aeronave había sufrido el impacto de metralla. También había fotos y videos del transporte de un lanzador de misiles Buk que nos permitieron establecer la ruta hasta un lugar de lanzamiento. Un equipo de investigación internacional en los Países Bajos y los fiscales holandeses aportaron más detalles. El proceso fue especialmente difícil también para el tribunal holandés por ser un juicio con carga política. Además de los cuatro sospechosos, el Estado ruso parecía estar en la mira. No es un juicio contra Rusia, pero indirectamente muchas de estas cuestiones probatorias tienen que ver con el papel de Rusia respecto al misil Buk. Desde dónde se lanzó y cuál fue la influencia de Moscú sobre los combatientes separatistas. Así que indirectamente tiene mucho que ver con Rusia. Pero Rusia nunca reconoció su implicación. Habría cambiado mucho la situación si hubieran pedido perdón. Pero Moscú nunca lo hizo. Y algunas de las familias nunca se han recuperado de la tragedia. Siguen con una gran angustia psicológica. Perdieron sus trabajos, sus empresas, sus familias. Las familias están destrozadas y lo siguen viviendo como si hubiera pasado ayer. Para otros, el tiempo ha curado parte del dolor y creen que el veredicto puede aportar algo de justicia. Y ampliamos ahora la información con Xenia Polska en Ámsterdam. Xenia, se trata de una condena por un hecho ocurrido hace ocho años. ¿Por qué han tardado tanto en dar un veredicto? ¿Y qué significa en el contexto de la guerra que se libra en Ucrania? Hola. Bueno, en primer lugar ya vieron que es un caso muy, muy complejo. Y desde el principio el grupo internacional de investigadores tenía muchos obstáculos y no podía acceder al sitio de la catástrofe para juntar las evidencias. Después se tardaron mucho en juntar y evaluar estas evidencias. Entonces podemos decir que cuando empezó el proceso duró solamente dos años y medio, alrededor de dos años y medio, que para un proceso de tan gran escala realmente no es mucho. Cuando se trata de qué significa esto, en primer lugar el veredicto significa que una corte independiente reconoció la parte de Rusia en el conflicto en Donbass en 2014. La corte hoy dijo que este conflicto desde aquella época se considera internacional por la parte que jugó Rusia en la coordinación, en la operación de las batallas de los separatistas y además en proveer los armamentos para los separatistas. Y pues uno de estos armamentos y los que lo operaban son culpables de la catástrofe del avión de Malaysian Airlines. Y también se puede decir que para Rusia esto significa que mucha gente aquí, por ejemplo, en Países Bajos, está esperando una disculpa, lo cual no va a pasar porque Rusia ya acaba de decir que este veredicto no fue imparcial. Muchísimas gracias, Eugenia Polska desde Ámsterdam.